You are my son, my son, you are my son Buenos días y bienvenidos a la sección de moda de Pleyocio Televisión. Hoy tendremos a la directora de Miss Española Internacional y a dos de sus representantes. En primer lugar hablamos con Janet Patricia, directora de Miss Española Internacional. ¿Qué es Miss Española Internacional? ¿Qué le puedes contar a los espectadores de Pleyocio Televisión? Bueno, primero que nada, muy buenas tardes y decirles que estamos encantadas de estar aquí en este programa tan maravilloso, con la televisión Pleyocio. Y contestando un poco a tu pregunta te puedo decir que, bueno, puede haber ciertas confusiones, como tú dices, en referencia a nuestro certamen, pero queremos indicar que es un certamen creado hace pocos años, realmente son tres años que este certamen se está realizando y que básicamente está enfocado a la mujer española y que nuestra intención es dar a conocer fuera de las fronteras de España la belleza integral de la mujer, no solamente físicamente, sino personalmente, en donde pretendemos que se vea a la mujer en conjunto como una mujer inteligente, una mujer luchadora, capaz de realizar actividades no solamente relacionadas con la moda, sino también de su parte integral. Trata de buscar un futuro mejor partiendo de una cosa que puede parecer que no es un futuro, como son los certamenes de belleza, pero para nosotros ese es un inicio o un comienzo para que las chicas se proyecten hacia su vida futura, hacia el más allá, hacia lo que significa el después de este corto tiempo que nos proporciona el mundo de la belleza. ¿Qué diferencias hay, Patricia, entre Miss España la Internacional y Miss España? Muchas chicas preguntan siempre si es el mismo certamen, si depende de él, no tiene nada que ver. No, efectivamente no tiene nada que ver, somos un certamen totalmente diferente, lo llevamos a nuestra manera, no sé cómo lo lleva Miss España, pero es un certamen diferente. Si quieres que te diga un poco las diferencias, yo hablo desde lo que es nuestro certamen, nosotros nos concretamos directamente a la mujer española en general, en total, en la mujer de a pie, no precisamente modelos o que pertenezcan a agencias de modelos, sino enfocado a toda la mujer española. Es una convocatoria general que lo hacemos porque, como te decía anteriormente, lo que nosotros buscamos es la belleza integral de la mujer española. Y para evitarlo fuera de las fronteras de España, concretamente en América, donde a lo mejor siempre tenemos la idea, y así es lo que pasa, que en los certamenes más importantes de belleza, las ganadoras por lo general siempre son de América. Entonces nosotros decimos por qué no podemos nosotros enfocarnos, visualizar qué es lo que pasa, qué es lo que hacen ellas allá, y por qué la mujer española no se puede proyectar al mundo como se proyectan ellas. Y tratar de obtener una corona internacional, como todo el mundo lo ansía, ¿no? Y es por ahí más o menos donde nosotros enfocamos lo que son estas actividades. ¿Cuándo surgió Miss España Internacional? ¿Cuándo empieza esto? Esta, se puede decir, este proyecto, que ahora ya es un hecho, empezó hace unos cuatro años. Nosotros siempre nos hemos dedicado al mundo de la moda, al mundo del espectáculo, y surgió de una invitación que tuvimos para tener una delegación aquí de un certamen que se realiza en América. Este certamen, bueno, en este certamen España participa desde hace 28 años, aunque muchos no lo saben, y nos ofrecieron que seamos delegados en España de ese certamen, de Miss América Latina del mundo en concreto. Y bueno, pues dijimos, ¿por qué no? Vamos a apostar por esa iniciativa, vamos a iniciar con un proyecto nuevo, con un certamen nuevo, y de ahí salió la idea de realizar este proyecto, lo que es el Miss Española Internacional. Y ahora, hoy por hoy, pues estamos ya traspasando fronteras a otros continentes. ¿Y qué requisitos deben de tener las chicas para participar en Miss Española Internacional? Bueno, primero que nada, ser española de nacimiento y descendencia, ser mayor de edad, ser soltera, no ser madre, y que no haya sido madre ni antes ni durante el certamen, y, bueno, pues básicamente tener una preparación mínima, una preparación básica, y más que nada, ganas de luchar en lo que es dentro del mundo de los certámenes o, posteriormente, verle una proyección que tenga hacia el futuro. ¿Por qué siempre hay tanta polémica con los certámenes de belleza, tanto escándalo? Más bien, desde parte de Miss España, la gente siempre tiene esa impresión cuando habla de certámenes de belleza. Sí, es lamentable, porque realmente esto es un mundo muy bonito, muy interesante, en donde, como bien estoy diciendo, se les brinda oportunidad a las chicas de que puedan proyectarse hacia el futuro, proyectarse fuera de las fronteras de España. Y estos escándalos, bueno, pues es lamentable que haya sucedido o que suceda, pero no siempre es así, no tienen que relacionarnos los certámenes de belleza con el escándalo o con la mala publicidad. Todo lo contrario, hay que ver un poco más allá, de dónde vienen concretamente nuestros certámenes. Nosotros avalamos nuestro certámen con toda la seriedad y transparencia que lo venimos realizando durante estos tres años. Y bueno, creo que hasta el momento, hoy por hoy, si bien es cierto, a lo mejor no todo el mundo lo conoce, pero es porque lo vamos haciendo muy despacio, asentando las bases muy bien para que luego poder surgir de una manera grande, pero que tenga unos cimientos muy fuertes, en donde no tengamos que, no tenemos nada que ocultar, no tenemos nada que esconder, y es así como lo mostramos hacia el público.